Tema que merece, por supuesto, nuestra atención, al que le dedicamos bastante tiempo, porque no sólo porque es un país hermano, sino por además la situación en la que está atravesando la democracia en el Perú, esta decisión de despojar del poder al presidente Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta, el establecimiento de su gobierno y sobre todo las más de 46 vidas que se han perdido a manos de la represión policial que se está viviendo sobre todo en el sur del Perú. Y es por eso que hoy hemos invitado y agradecemos la gentileza de estar junto a nosotros de Jenny Paukar, quien es comunicadora indígena de la República del Perú. Jenny, buenos días. Diego Montaño la saluda desde la ciudad de La Paz. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenos días, hermanos de Bolivia. También un abrazo profundo a nuestros hermanos del Perú, a las familias de estos hermanos que han caído por la defensa de la democracia. Perú está llorando a sus muertos, 46 muertos hasta el momento, y el pueblo sigue resistiendo, hermanos. Estamos en esta lucha resistiendo porque queremos ver y visibilizar la verdadera democracia aquí en nuestro país. Estamos pidiendo la renuncia de esta señora Dina Boluarte, también estamos pidiendo el adelanto de elecciones y queremos la asamblea constituyente. Ahora, Jenny, frente a estos pedidos, anteayer escuchaba, por ejemplo, la intervención de algunos congresistas que en esta sesión de aprobación, diríamos, del premier, del primer ministro, además del gabinete de Dina Boluarte, algo que está establecido en la constitución peruana, escuchaba a muchos congresistas ignorar o casi minimizar o prácticamente no mencionar sobre lo que ocurre al sur de Lima, circunscribiendo a la República del Perú, estrictamente el centro de Lima, el centro metropolitano, donde aparentemente no existe nada, donde todos están felices con el nuevo gobierno, acompañados, por supuesto, del discurso de la corporación mediática peruana. Pero usted nos puede decir qué es lo que está ocurriendo en el Perú, en el Perú profundo o en el Perú al sur del límite de Lima. Sí, definitivamente, para los congresistas de la derecha no existimos. Los pueblos indígenas, los pueblos que están alrededor de Lima, para los congresistas y los ministros solo existe Lima como un pueblo que de pronto ellos están representando, o como una ciudad capitalina que ellos representan. La muerte para estos ministros, para el premiero Taro Lula, él es indiferente, las familias, el llanto, para él, pues, ignora totalmente porque es una persona racista, clasista de la derecha y lo mismo sucede con estos 72 congresistas que han dado ese voto de confianza a estos ministros de la muerte, a estos ministros asesinos, que gracias a ellos y a sus mandatos y a la orden de la señora Dina Boluarte están muriendo más hermanos. Y nosotros pedimos, pues, que ya cese de más muertes, de esta represión que está sufriendo el pueblo con este decreto 02 de este año 23, que están reprimiendo al pueblo, que nos están diciendo que nos quedemos en nuestras casas porque si no nos van a asesinar. Entonces, lo que está pasando en el Perú es escandalosamente terrible porque los medios capitalinos no están dando la voz a los verdaderos comunicadores, a los periodistas o al pueblo mismo, ¿no? Ellos están informando solamente de un muerto, que es el policía. Claro que nos duele la muerte del policía porque es un hermano de Puno, pero también hay que visibilizar las 17 muertes que se han dado aquí a nivel del sur del país, ¿no? Y con ellos ya sumamos 46. Es como que ni siquiera su gobierno de esta señora suma 46 días y ya tenemos 46 muertos. Los muertos son más que los días de gobierno de esta señora asesina porque no entiende las razones, desconoce el Perú profundo. Así sea, hay una provinciana. Entonces, peor aún los congresistas que están dando la espalda en este momento cuando más los necesitamos, ¿no? Entonces, la situación en Perú hay una tensa calma porque ahorita los pueblos se están organizando. El día de mañana va a haber más piquetes de huelga. Esto ya se va a dar en el norte del país, ¿no? Entonces, el sur sí está, tiene claro la convicción, pero mañana los hermanos achánicas, los hermanos amazónicos, los hermanos de Lambayeque, de Pucallpa, van a cerrar las carreteras. Esto se está, está sentándose más, estas protestas, y la señora, y el pueblo tiene la consigna de que la señora tiene que irse sí o sí. Jenny, usted mencionaba el decreto 02. ¿Cuál es el contenido de este decreto? El contenido básicamente de este decreto es que nos está diciendo que no podemos estar en las calles, que no debemos hacer las protestas, que está haciendo un toque de queda de 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, y está diciendo que las Fuerzas Armadas tienen el derecho de mantener el orden, de mantener la paz, pero no se está dando y también con ello el tema de, pues, disparar a las personas. Con ese decreto, la señora está limpiándose las manos y también está avalándose para que puedan disparar a más inocentes en el Perú. Bueno, usted está en Puno, Puno que fue el escenario donde el pasado lunes 17 personas perdieron la vida por la brutal represión policial mientras el Congreso se alistaba a sesionar para darle el voto de confianza al Premier Otárola y al Gabinete, algo que finalmente quienes eran opositores al gobierno hoy parecen ser oficialistas. Al gobierno de Pedro Castillo hoy son los oficialistas que les dan los votos para que este gobierno, que además, cuando escuchábamos la intervención del Premier Otárola, realmente hablaba como si estuviera en un país en el que no existe un pueblo movilizado o parte de un pueblo movilizado, hablaba de proyectos, de inversiones, cuando día antes 17 personas perdieron la vida por la represión policial. entonces sorprende como existe esta desconexión con lo que ocurre un par de kilómetros al sur de Lima y ahora usted nos advierte que mañana también empezarían movilizaciones al norte del Perú. ayer una actualización de la información del gobierno regional de Cusco daba cuenta de producto de la represión, los enfrentamientos que existe de 22 personas que fueron hospitalizadas en diferentes centros de salud de Cusco. es decir, esto contrariamente al cálculo de se va a ir enfriando o va a ir tranquilizándose parece que en realidad va a aumentar y tomar más cuerpo. En los próximos días como ya se mencionaba los hermanos del lado norte podríamos decir del norte del país están resistiendo porque también es indignante lo que está pasando en el Perú. están matando y están disparando al cuerpo. Entonces, somos hermanos del Perú y de hecho que cada uno se indigna y dice yo salgo, yo resisto y que se vaya la señora asesina. Ya no, no es porque sea mujer sino es porque es una señora que no entiende que el pueblo no lo quiere, que el soberano no la quiere y está diciendo que se adelanten las elecciones. Entonces, yo creo que el pueblo el día de ayer se levantó Cusco, se levantó Puerto Maldonado, estuvieron los hermanos ya de Cajamarca y muchos hermanos más del sur del Perú donde se están levantando y están resistiendo porque las personas están indignadas y estamos reflexionando. Si ella pensaba que el norte del país iba a tener su apoyo, está viendo lo contrario. El norte del país también se está levantándose en contra de esta señora y está pidiendo su pronta renuncia porque a ella no la hemos elegido. Jenny, usted hablaba que los disparos por lo menos o las heridas que están acabando con la vida de estas personas ya suman más de 45, usted hablaba de 46 personas que perdieron la vida. A través de las redes sociales que lastimosamente es la única manera de poder acceder a información porque la corporación mediática peruana va como silenciando o ignorando o tapando lo que ocurre. Entonces, nos quedan las redes sociales. En las redes sociales hemos visto diferentes videos. Uno de ellos, de esta persona, y usted me va a corroborar, por favor, va a corregir si esta información no es fidedigna, se trata de un dirigente que recibió un impacto de bala a la altura del tórax, un dirigente de, en este momento le digo, esto fue en Cusco, el dirigente es Jiner Remo Candia Guevara, presidente de la Federación Provincial de Campesinos de Anta, natural de la comunidad de Ananzaya, Urinzaya, Collanán. Vayamos a ver, por favor, las imágenes de esta persona que aparentemente por el impacto que verán en un costado perdió la vida. Están llamándoles de afuera. Mira, no se junden, por favor, los que están grabándoles de afuera. No se junden, los que están llamándoles de afuera. Estoy muriendo, carajo, oiga. Déjenlo de costumbre. Déjenlo de costumbre. Se están golpeándose ahí. Déjenlo de costumbre. No se junden, no se junden, no se junden. Mira, no se junden. Bueno, ahí está este video que nos llegó justamente. Usted, Jenny, no sé si tenía conocimiento, ya había visto este video de este dirigente que aparentemente es uno de, es una de las 46 personas que perdió la vida por esta represión. Claro. Este hermano es presidente de la comunidad de Ante, en Cusco, porque ayer también Cusco está resistiendo y salieron a las marchas por la indignación de lo que está pasando en Perú y por la muerte que días antes sumaban, 45 con este hermano suman 46. Entonces, pues la, ¿no? La resistencia y también el dolor hizo que este hermano alce su voz de protesta, pero al gobierno no le gusta y por eso es que están disparando y están disparando a matar y si usted este visibiliza en el video están disparando al cuerpo, o sea, y están disparando pues a donde ellos creen que va a ser más segura y más certera la bala, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con los 17 hermanos que también han fallecido o han sido asesinados aquí en Juliaca, ¿no? O sea, las balas son así tan profundas estas armas de fuego porque son armas de fuego que han matado y incluso el doctor de aquí en Juliaca manifestaba que las armas o estas balas entraban al cuerpo y explotaban ahí dentro de sus órganos, entonces era, el tema es tan escandaloso que tiene que ser investigado y esto por la justicia y ojalá es que hay una justicia verdadera para los pueblos y también para los pobres del Perú porque están muriendo terriblemente, ¿no? Lo que vemos en pantallas francamente es indignante y de esa manera también solamente la prensa alternativa, los comunicadores indígenas o un reportero de la calle está haciendo o está informando lo que es verdad porque la prensa capitalina que son medios grandes que tienen cobertura a nivel nacional no está informando de estas muertes, solamente están diciendo que son personas revoltosas, personas que no quieren la paz o son personas que no tienen educación y todo ello, pero eso no es verdad. Nosotros como pueblo, como comunicadores, de pronto tenemos que recurrir a estos espacios donde ustedes no los dan y nosotros definitivamente agradecemos pues para decir la verdad, ¿no? Esa es nuestra verdad, que están matando. El día de ayer muchos de los hermanos fallecidos el día 9 en de enero aquí en Juliaca están llegando y están regresando a sus pueblos, a sus comunidades, a Huancané, a Zángaro, a Yaviri, jóvenes, jóvenes de 17, 18 años que salieron y dijeron voy a defender mi patria, voy a defender la democracia y salieron vivos de sus pueblos, salieron con esperanza de una asamblea constituyente de la renuncia de la señora. Ahora están regresando en Ataúz y están siendo recibidos por su gente, por el pueblo. Hay más de 150 mil personas ayer en Juliaca han despedido a estos jóvenes, muchos de ellos de 17, 18, 15 años, jóvenes que Dios sabe que iban a ser grandes profesionales que iban a apoyar al país y estos jóvenes ahora están regresando a sus pueblos siendo recibidos por estas, por unas madres, esposas, viudas que están recibiendo a sus esposos en las comunidades y lo que está pasando en Perú es lamentable y pareciera un cuento de terror porque esto pareciera que no va a calmar y pareciera que la señora es inhumana y no entiende y no se quiere ir y esto va a seguir porque nosotros sabemos que los hermanos amazónicos, asiánicas también tuvieron un baguazo y ellos también van a resistir. La señora ¿qué quiere? ¿seguir matando? ¿quiere que más peruanos sigan ofrendando su vida por la democracia, por esta constituyente? Ya vamos 46, señora Dina Boluarte, renuncie de una vez, convoque nuevas asambleas y también la constituyente que algo, y es algo que los 55 pueblos del Perú están pidiéndoselo, entonces, yo no sé a qué extremo quiere llegar la señora, ella sabe que, así ella gobierna hasta el 2026, va a ir encarcelada como el anterior dictador Fujimori, entonces, no lo está entendiendo, no lo quiere entender, no lo quiere ver, que el pueblo está pidiendo su pronta salida del Estado, del gobierno, donde ella se está aferrándose con uñas y dientes, también, así como los congresistas de la derecha y también este gabinete de Otaro, el asesino, que no está haciendo nada. Ellos quieren ahorita un diálogo en Perú, pero no va a haber un diálogo porque la señora está asesinando, el diálogo era antes, el diálogo no se puede dar después de 46 vidas que se ha ofrendado por la democracia del Perú. Usted hablaba respecto a estas cientos de miles de personas que despidieron a quienes prácticamente ofrendaron su vida en defensa de la democracia en pedido de un nuevo pacto social en el Perú en pedido de elecciones, si hay algo más democrático que eso y además de una nueva constitución no sé qué puede hacer y veíamos justamente vemos las imágenes hacen referencia a lo que ocurría ayer esto en Juliaca cuando cientos de miles de personas despedían a sus muertos a los muertos que generalmente los pone siempre el pueblo siempre la misma gente siempre las víctimas de la represión es aquel pueblo humilde movilizado si no lo sabremos nosotros que en 2019 durante el golpe de estado vimos imágenes idénticas a las que hoy está viviendo el hermano país del Perú y es por eso que le damos la importancia necesaria importancia que como bien decía nuestra invitada Jenny lastimosamente desde los medios peruanos es muy difícil acceder a información y nosotros tenemos que recurrir a medios locales a medios independientes a páginas de periodistas independientes para poder ir retomando diríamos por fragmentos lo que está ocurriendo en el Perú ante todo esto Jenny hay algún organismo internacional llámese CIDH llámese ONU que están presentes en el Perú haciendo un seguimiento o brillan por su ausencia Estas informaciones no son oficiales podría decir lo que hemos visto nosotros desde la página de las Naciones Unidas es un pronunciamiento a favor de los derechos humanos específicamente es un pronunciamiento tibio de cuatro párrafos ayer lo estaba leyendo donde pedía el respeto a la vida el respeto pues a las protestas y también hacía hincapié en que pues la señora Dina Boluarte escuchen al pueblo fue un pronunciamiento que tuve la oportunidad de ver y también a nosotros nos gustaría de verdad que llegue el relator de las Naciones Unidas en derechos en derechos humanos y también este las organizaciones internacionales puedan intervenir de una vez por todas es verdad que ellos quieren este de pronto llegar y tal vez tener reuniones pero a veces se hace imposible porque a veces ellos escuchan más lo que dice el estado y no lo que de pronto dice el pueblo sería interesante que estos organismos internacionales ya sea la ONU este mismo organizaciones que de pronto apoyan y también respaldan los derechos de los pueblos también sería importante que puedan llegar pero también puedan recoger la voz de los de los pueblos entonces es lo que nosotros estamos solicitando y que puedan llegar si bien es verdad que aquí en Perú existe la defensoría del pueblo pero es una defensoría que está limitada en sus acciones ellos más que sobre todo dan recomendaciones como también lo hacen las naciones unidas o también estos organismos internacionales como es la OEA entre otras instituciones internacionales que nosotros estamos pidiendo su intervención pero que sea ya que no solamente queden en informes o en meras recomendaciones que de pronto se dan y eso para nosotros es definitivamente lamentable así usted referencia a este comunicado este pronunciamiento del sistema de las naciones unidas en el Perú en el contexto de las protestas sociales como bien decía son los tres cuatro cinco párrafos esto con fecha 10 de enero en el que lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas sociales expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento de la violencia ofrecemos nuestras sentidas condolencias a las familias y comunidades de las personas fallecidas exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos incluyendo el derecho a la manifestación pacífica a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis de igual manera hacemos un llamado a las personas y organizaciones sociales que vienen manifestándose a abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica consideramos dice el cuarto párrafo que se deberá llevar adelante una investigación diligente independiente imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos asegurar la justicia para los casos de personas muertas y heridas incluyendo civiles periodistas policías y militares desde el inicio de las movilizaciones en diversas regiones del país en diciembre 2022 desde la ONU finalmente reiteramos nuestro compromiso y disposición para apoyar al país en la mediación y generación la pregunta es va a enviar las Naciones Unidas se ha hablado por ejemplo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como cuando ocurrió durante las masacres en el régimen de Áñez en el caso de Bolivia en el golpe del 2019 que llegó una comisión de expertos independientes que después derivó en un informe de un GIEI del grupo interdisciplinario de expertos independientes que confirmaba lo que se denunciaba en ese momento y lo que los grandes medios acallaban y que decían se dispararon entre ellos fue un autoatentado en fin me imagino que algo parecido está sonando en los medios en el Perú Jenny Sí por ejemplo para hacer esta necropsia que naturalmente se hace a los hermanos que han fallecido estaban queriendo y gracias al pueblo y a que las alertas ya dieron alcance querían hacer firmar estas necropsias o estos certificados de defunción por impactos de piedra por impactos de otros instrumentos y no por bala entonces esto sí también fue escandaloso y los familiares dieron cuenta a los medios alternativos de que querían hacer firmar estos certificados de defunción por impactos de piedra u otros instrumentos pero salió esta información y tuvimos que también ir y verificar que no sea así entonces se logró que se dé una un certificado de defunción válido que era por impactos de bala entonces lo que querían ellos y de pronto la fiscalía o los mismos policías o los médicos que estaban viniendo de Lima este certificar por otros instrumentos entonces es algo que también nosotros ponemos en alerta y lamentablemente el estado abusa de ese poder que tienen de pronto de familiares que a veces no saben leer o no tienen el conocimiento suficiente para hacer firmar estos certificados o estas necropsias entonces ahí también nosotros estaríamos solicitando la intervención de estas instituciones internacionales para que estos informes que se vayan a dar porque nosotros sí entendemos que van a tener que hacer informes también investigaciones y al final estos hermanos 46 hermanos pues logren esa justicia que nosotros queremos que puedan ser declarados también héroes de la democracia héroes de la resistencia y si Dios quiere también que puedan gracias a estas muertes ofrendadas tener este nuevo pacto social que lo estamos anhelando años los pueblos indígenas y también el pueblo del Perú muchas gracias por haber estado junto a nosotros en contacto con había ya la televisión para desentrañar un poco y hacernos entender qué es lo que está ocurriendo en el Perú ante este cerco mediático en torno a las movilizaciones a la represión a los muertos muchas gracias Jenny seguramente la vamos a estar convocando más adelante en otra oportunidad para seguir actualizándonos lo que ocurre en el hermano país del Perú muchas gracias a ustedes hermanos muchas gracias por el espacio que nos dan y bueno estaremos al tanto y gracias por todo y por todo el cariño que nos tiene un fuerte abrazo hasta Puno Perú a nuestra colega comunicadora indígena Jenny Paukar que estuvo con nosotros hablando acerca de la situación en ese país y alertaba lo que va a ocurrir a partir de los siguientes días la movilización también en el norte de ese país lo que va a ocurrir es